es un gusto para mí tener aquí en ideas de negocios a rodrigo padilla director general del banco inmobiliario mexicano bim vamos a hablar de temas interesantes pero hay que comenzar sabiendo quién es el bim tienes este banco les parece bien si se los presento pueden saludarlo como hola rodrigo hola bim y en un momento más vamos a dar información relevante vámonos con él cómo estamos rodrigo muy buenas tardes no sé cómo me escuchas buenas tardes hola Miguel Ángel muy buenas tardes un gusto estar contigo y con todo tu auditorio te escucho muy bien perfecto pues bienvenido aquí a ideas de negocios me da gusto tenerte porque quiero hablar de pues datos importantes ustedes el banco inmobiliario mexicano estoy ahí algunos datos que me compartieron la sexta posición en el mercado por su participación 7.4 por ciento esto qué significa quiénes son mi estimado rodrigo qué hacen ustedes a qué se dedican tal vez en temas muy llanos muy simples si nos pudieras poner en contexto por favor claro que sí Miguel Ángel con muchísimo gusto como como bien menciona somos el sexto participante entre los bancos en materia de crédito puente el crédito puente es este crédito que se otorga para construir un desarrollo también tenemos el negocio de captación del público lo hacemos a través de una banca patrimonial en donde ofrecemos atractivos rendimientos y tenemos un buen departamento fiduciario que debe ser hoy en día el número 19 en el mercado también sirve para atender sobre todo a los empresarios a través de diversos esquemas que pueden servir para solucionar sus necesidades ok excelente entonces eso es parte digamos cuando se fundan ustedes de dónde surge la idea cómo es un poco la trayectoria que tiene con mucho gusto mira el nosotros nos transformamos en banco y somos banco inmobiliario mexicano desde octubre de 2013 desde el primero de octubre de 2013 antes de eso éramos una sofón que se llamaba hipotecaria casa mexicana y efectivamente nuestros orígenes pues nos dedicábamos sólo al crédito puente es el primer negocio que tuvo la institución y los otros dos la captación y el fiduciario se añadieron justo en la transformación a banco en el 2013 atrás de bien está un grupo de empresarios muy muy reconocidos del medio el primer director general y actual presidente del consejo es víctor manuel requejo que aquí en muchos en la industria de la vivienda lo recuerdan porque también fue quien fundó hipotecaria nacional que posteriormente se le vendió a bebida ubera ok entonces trae gente de trayectoria de años conocida en el sector y permíteme un poco seguir abundando en estos temas y también saludar a mariel medina de estudio de comunicación josefina graciela elia ríos alma gracias a quienes nos están comentando y saludando a rodrigo gracias por sus saludos vayan si tienen alguna pregunta adelante yo también voy a tratar de explorar al fin de que se trata cuál es el objetivo entonces digamos principal su visión como banco rodrigo con la economía mexicana con méxico hacia dónde van o qué es lo que buscan en general y con muchísimo gusto mirar nuestra especialidad es sin lugar a dudas la vivienda nosotros tenemos la característica de ser un banco que todo en los recursos que capta los dedica al crédito no buscamos o no somos un banco que acostumbre hacer sus resultados a base de comisiones sobre cada transacción o sobre cada cosa que le puede comisionar a un cliente en realidad todos nuestros esfuerzos están dedicados al financiamiento de la construcción eso tiene un impacto muy positivo porque a final de cuentas pues está utilizando la licencia bancaria en promover la actividad económica en un segmento que tiene más beneficios que solamente la producción en sí de la vivienda como ustedes saben la industria de la construcción tiene impacto en muchísimas otras ramas de la economía porque toma insumos de muchísimas industrias y además pues va formando el patrimonio de las familias entonces tiene tiene impactos en la actividad económica en la generación de empleos en la formación de patrimonio para las familias de tal forma que estamos convencidos que tenemos un impacto muy positivo en méxico y justo hacia allá quiero llegar y sobre todo también preguntarle a nuestra audiencia cómo ven ustedes el impacto del sector vivienda a quienes nos están viendo para la economía estos proyectos inmobiliarios estos proyectos de vivienda ustedes cómo ven los empleos que se genera en la derrama económica es positivo o no es tan positivo platíquenme por favor su punto de vista yo en lo particular creo que es muy positivo porque se genera mucha derrama económica pero ahora si hablemos de cifras mi estimado rodrigo padilla cuántos proyectos apoyaron el año pasado cuántos proyectos pueden apoyar este año cuáles son los objetivos los datos en cuanto a todo esto que ustedes hacen sí como no con muchísimo gusto mira el año pasado arrancamos alrededor de 300 proyectos en la cartera activo en este momento debemos estar cerca de los 650 proyectos porque evidentemente pues no no se realizan de un solo golpe tomar algún tiempo en algunos casos de algunos años depende mucho de si es un proyecto horizontal o vertical cuánto tiempo tome en construirse nosotros en este momento en nuestra cartera traemos aproximadamente 9 mil millones de pesos financiados para la construcción de vivienda como bien mencionabas eso nos coloca en el sexto lugar a nivel nacional nuestro objetivo es seguir creciendo venimos haciéndolo año con año desde desde nuestra fundación estamos abiertos para seguir financiando proyectos de vivienda en nuestro entender del negocio somos especialistas en vivienda social y media tenemos algo de cartera residencial pero pero significativamente menos que lo que tenemos de vivienda social y de vivienda media que es en donde nos especializamos muy bien permíteme saludar a mi querida diana villegas de estafeta gracias por estar aquí ya amiga y a todos los que están aquí comentando bueno muchísimas gracias yo espero por favor que me den sus comentarios sobre qué tanto nos beneficia la vivienda proyectos que se desarrollen coméntenme si nos ayudan o no nos ayudan para que no nos entran no nos sintamos solos en esta entrevista me gusta que comenten y bueno la siguiente pregunta mi estimado rodrigo ya nos dices 600 cerca de más de 650 proyectos activos 9 mil millones de pesos bueno en este tema del capital en estos proyectos y me gustaría ahora preguntarte beneficios para la gente las personas pero también para los empresarios qué beneficios tiene el acercarse con bim y también cómo hacerle dónde contactarlos cuál es la forma más correcta cómo presentarles los proyectos a ustedes y también qué características deben llevar sé que son varias pero bueno te bombardeo para ver cuál de ellas nos puedes ayudar también las tasas cómo están en ese tema cuánto y cuáles ofrecen cómo están a nivel de competencia en el mercado y bueno si quieres con eso para comenzar no claro que sí encantado mira voy a tratar de responder todas y si alguna la omito por favor con toda confianza me lo señalas la mejor manera de contactar al banco es a través de su página en es triple w bim punto mx nosotros tenemos y ahí mismo en la página lo van a ver una red de oficinas en prácticamente todo el país y estamos distribuidos en seis regionales para atender al país me parece que en cuanto a los beneficios que tiene para las personas bim mira si eres un inversionista que tiene algo ahorrado y quiere ver crecer su patrimonio con con un perfil de poco riesgo porque al final de cuentas se trata de un banco que tiene la garantía del ipad somos una opción muy atractiva en rendimientos la verdad es que mes con mes se tienen que estar ajustando las tasas porque al final de cuentas lo marca así el mercado actualmente tenemos tasas atractivas que rondan el 5 por ciento depende mucho también de qué monto tienes ahorrado a qué plazo estás dispuesto a dejarlo pero estamos hablando de que van a encontrar en bim una de las mejores alternativas para ahorrar y obtener un buen rendimiento incluso desde montos pequeños no necesariamente tienen que tener montos enormes nosotros ofrecemos muy muy buenas tasas desde 500 mil pesos y tasas bastante buenas abajo de los 500 mil pesos como ahorradores que esos recursos se destinan pues precisamente a la construcción de vivienda la construcción de vivienda los empresarios van a encontrar en bim la ventaja de estar tratando con un producto con mucha experiencia muy especializado en la materia no a pesar de que pudiera parecer que es un producto muy estandarizado en la práctica el crédito puente tiene sus detalles en las diferentes regiones del país en los diferentes tipos de construcción no es lo mismo construir vivienda en en mérida que en tijuana y con toda la variedad que te puedas imaginar a lo largo y ancho del territorio las familias no prefieren las mismas viviendas en los materiales las formas de construir no son las mismas eso hace que los tiempos no sean los mismos entonces nosotros entendemos muy bien todas estas características y somos un muy buen proveedor de crédito en ese sentido porque vamos a entender muy bien el proyecto que están buscando y vamos a poder adaptarnos de manera correcta las tasas varían mucho depende de la experiencia que tengamos con el acreditado pero vamos en términos generales yo te diría que un crédito puente suele colocarse entre tiemas cinco y medio y tiemas seis y medio llega a haber excepciones para los dos extremos pero muy pocas realmente en cuanto a los clientes que están buscando un fiduciario típicamente un fiduciario se busca pues para tener a lo mejor un asociación entre dos empresarios en donde uno va a aportar una tierra y el otro la mano de obra y el del proyecto en otras ocasiones se puede buscar para por ejemplo para adquirir un inmueble y tenerlo propiamente en un fideicomiso y que quede claro quiénes son los participantes atrás de esto o para repartir el fruto de algún proyecto en partes entre todos los participantes acorde a lo que ellos definieron también en nuestro fiduciario tenemos un enfoque muy cercano a los clientes hacemos como dice nuestro director fiduciario trajes a la medida entendiendo muy bien qué busca el empresario en particular con su fideicomiso excelente rodrigo te agradezco porque creo que eres muy claro en los puntos que nos estás diciendo gracias a daniel huerta que nos saluda también gracias a mao gonzález que dice si nos ayudan estos proyectos también alma flores dice yo pienso que si nos ayuda y también josefina graciela coincide con estas opiniones pues muchísimas gracias a todos los que nos están dejando sus mensajes interesante lo que nos dice el bim proveedor de crédito para proyectos de vivienda nos está hablando de las tasas nos está diciendo que hacen trajes a la medida están desarrollando proyectos el año pasado 300 ya tienen 650 más de 650 activos bueno aterrizando toda la vía un poquito más mi estimado rodrigo para el tema de las personas los inversionistas pues es bien sabido que los bienes inmuebles los bienes raíces es atractivo para los inversionistas por todo el rendimiento que genera pero ahora en la pandemia también hemos visto retos por todo este tema de crecimiento también en los espacios que tú que estás viendo en este sector cómo se está comportando frente a la pandemia yo los veo que ustedes no sólo una institución que es sólida también veo que son tienen un crecimiento sostenido pues a qué se debe de que en medio de toda esta pandemia ustedes mantengan estas tasas mira pues la verdad es que hemos logrado mantener una buena trayectoria de crecimiento porque estamos bien diversificados y estamos donde está la mayor parte de la población la realidad es que nuestro país la inmensa mayoría requiere una vivienda que esté abajo de un millón de pesos de costo esa es la realidad en méxico y nosotros tenemos una muy buena cantidad de viviendas financiamos la construcción de una muy buena cantidad de viviendas de interés social a lo largo y ancho de todo el país la demanda de ese tipo de vivienda es muy estable porque méxico tiene la particularidad de contar con el infonavit y con el fobiste que son dos instituciones que te generan mucha certeza y mucha estabilidad respecto de la del tamaño de la demanda de vivienda en medio de la pandemia además es de destacarse por ejemplo el infonavit tomó muchas medidas para garantizar que los trabajadores sigan teniendo acceso a la vivienda lo cual le generó mucha estabilidad como te menciono a la demanda de vivienda ahora dentro del dentro de la todo lo que existe en materia de vivienda también en vivienda media se ha visto un crecimiento muy importante o sea hablando de entre los 800 mil pesos y los tres millones de pesos de valor de vivienda ha habido un fuerte crecimiento en todo el país no es tan grande el mercado como el de vivienda social pero ciertamente se ha venido avanzando mucho en ese en ese rubro gracias sobre todo a la banca comercial ha venido bajando mucho las tasas de las hipotecas hoy en día vemos que las familias pueden acceder a les sumamos que hoy en día la mayoría de las familias de clase media en el país tienen dos ingresos pues les permite a más mexicanos acceder a una vivienda ya de nivel medio que tiene en este momento una buena dinámica sobre todo en las ciudades que tienen una vocación industrial como tú sabes la zona del bajío occidente la frontera con eeuu tienen vocación industrial y ahí a pesar de la pandemia a pesar de que si hubo una fuerte desaceleración pero también es donde más rápido se vio una recuperación en la actividad económica ahí vemos mercados muy saludables de vivienda y eso es lo que nos ha permitido como como mencionas miguel mantener un buen nivel de crecimiento y una cartera sana interesante interesante la verdad y te lo digo en serio porque pues nos das una perspectiva de qué pasa en el sector cuando nosotros vemos números para ir ya al final de esta entrevista pues me llama la atención los temas tecnológicos no sé ustedes que nos están viendo qué temas les interesan pero ya estamos cerrando y ya veo algunos temas dice cian y un tema relevante también nos dice daniel que esperan lograr para este año cuáles son sus expectativas nos dice daniel bueno y yo le añadiría rodrigo además de las expectativas este año que ya nos comentabas un poco yo te diría en temas de tecnología qué tanto el vime cercano con estas aplicaciones están subiendo a la era tecnológica o son más bien pues un poquito como lo tradicional otro otro tema que quisiera preguntarte no sé si me escuchas pero el tema de sustentabilidad viviendas espacios sustentables qué tanto son importantes para ustedes incluso ganó el año que acaba de terminar un reconocimiento de parte de la ONU en donde lo que se hace es que se da mejores condiciones de crédito en términos de tasa puntualmente a los desarrolladores que certifican que sus proyectos tienen medidas para reducir el impacto medioambiental y aquí pues ganan todos no se consigue un financiamiento más barato el desarrollador obtiene un beneficio económico el adquiriente de la vivienda tiene una vivienda que le va a costar menos mantener y que además va a tener una menor huella de carbón entonces es un proyecto que en el que participamos con sociedad hipotecaria federal que me parece es muy valioso es de lo mejor que tenemos en la industria y espero y confiamos en que será solamente el principio nosotros estamos trabajando en ver qué más podemos hacer para contener el impacto que tiene nuestra actividad porque al final de cuentas la vivienda es un bien de primera necesidad para todos pero también es cierto que es una de las industrias que tiene una aportación importante en materia ambiental y por eso tenemos que trabajar con mucho énfasis en reducir su huella de carbón excelente pues la verdad un gustazo rodrigo perdón que te robé un par de minutos adicionales pero es que estos temas de y es y todo el tema de sustentabilidad tecnología creo que es vale la pena preguntarlos gracias por estar aquí en ideas de negocios rodrigo padilla director general de banco inmobiliario mexicano si me permite estás invitado para que después volvamos a platicar más de estos temas mi estimado rodrigo y bueno muchísimas gracias por estar aquí en ideas de negocios claro que sí con muchísimo gusto muchas gracias Miguel Ángel un placer estés muy bien